en esta semana subí esta ilustración a instagram y hubieron personas que me preguntaron acerca de cómo se utilizaba el wash que el papel que está usando entonces este vídeo lo iba a subir sin audio bueno sólo con música pero creo que era buena idea como comentarles un poco de mi experiencia con el wash no soy muy experta bueno más bien no soy experta en wash me ha costado trabajo como entender un poco cómo funciona porque en otro vídeo ya les había comentado que había utilizado una acrila y que me costó mucho trabajo en ese wash el acrila wash es como más como acrílico entonces se seca muy pronto y yo estoy acostumbrada como al acuarela entonces me fue muy difícil como adaptarme a él y más porque es como una pastita bueno es una pastita pero cuando ustedes lo echan algo de té está así como súper suavisito y cuando como va transcurriendo el tiempo pues está se pone como durito como pastosito y pues mi idea en ese momento fue como ponerle agua pero ya después como que no le medía muy bien y bueno fue un desastre tal vez en otro vídeo les comenté más sobre ese wash porque la verdad es que no me ha aventurado mucho a probarlo precisamente porque cuando lo probé no me fascinó del todo pero es porque yo creo que no lo utilice bien y sólo lo he visto que lo usan en plastos pero como que a mí no no me gusta mucho entonces quiero combinarlos pero aún no sé cómo tal vez cuando deduzca cómo utilizarlo pues ya se los pueda compartir en en otro vídeo pero bueno pero bueno ya platicándoles de estos wash que estoy utilizando en esta ilustración son winter and newton y son parecidos a la acuarela ya que se reactivan con el agua entonces estos no se secan y creo que esa es una ventaja que tiene al menos para mí porque como les comentaba a los otros se secaban y entonces ya valía todo pero en esta ocasión el papel que estoy utilizando aquí es fabriano es un blog que compré hace mucho pero se llamaba fabriano nero igual ya si lo pueden encontrar y si ustedes van empezando en el wash yo lo que les puedo recomendar es que compren los colores primarios yo lo que hice fue comprar como los colores que más utilizaba porque tampoco es como que tenga una gama extensa de colores de wash pero compré como que ya los que tenía en mente entonces si ustedes compran pueden comprar los primarios y ya de ahí hacer como varios colores y bueno a diferencia de la acuarela el wash lo puedes utilizar como en plastas o sea en la acuarela vas de claro oscuro porque si no no se puede hacer al revés y en el wash si tienes chance de trabajarlo de oscuro a claro por ejemplo pero siento que no hay que abusar de eso porque tienes que pensar muy bien dónde van ir tus luces o cuál es el color más claro porque si lo usas como en plastas y como de más oscuro al más clarito puede ser que tu color más claro no tenga como esa ese como tono vibrante no que tendrían que tener como las luces o colores más claros entonces siento que si ustedes abusan de poner como un color más oscuro y luego el claro tal vez es claro no se va a ver como muchísimo entonces creo que eso es lo que tienen que tomar en cuenta y de ahí en fuera es como siento yo que si fue como acuarela pero es un poco más denso y lo que me gustó es que los colores al menos de windsor a newton son como muy vibrantes y a la hora de ponerlo en el papel siendo que este papel era negro pues no se opacaron o sea bueno más bien el wash es opaco pero me refiero a que como que no queda todo transparentoso no yo le echaba acuarela y si podía quedar como un color muy sólido en el papel entonces eso es lo que lo que me gustó mucho de trabajar con el wash winter a newton y realmente esa es mi experiencia o sea tampoco es como que les enseño mucho o que les pueda dar no sé como una clase de wash porque la verdad es que yo con este con esta ilustración estaba como experimentando y realmente no sabía si si me iba a quedar bien o no entonces como que iba yo viendo conforme la marcha a ver que salía entonces esa fue mi experiencia y eso es lo que yo les puedo comentar a ustedes de del wash siento que es muy parecido al acrílico pero no sé siento que es como más noble o yo o como les comento yo como estoy muy acostumbrado a usar mucha bueno no mucha agua pero pues y reactivarlo con el agua eso me permite como también más o menos medir que cuánta pintura hay que usar o cuánta agua en este caso y pues nada creo que eso es como lo que les podría comentar de lo que son estos wash winter a newton también otra cosa que noté es que a diferencia de la acuarela no tienen que usar como un papel de alto gramaje porque en la acuarela se usan más o menos de 300 gramos para arriba y si no usan mucha agua pues puede ser como de unos no sé 290 no sé cuál sea como el menor bueno porque yo siempre que uso acuarela uso de 300 gramos pero este para bueno este era una como una cartulina pero en otra ocasión también utilicé un otro papel y creo que era como de no sé a lo mejor a lo mucho era como de 200 gramos era un papel delgado y realmente lo único que necesitaba era así como muy poquitito de agua para a lo mejor que el wash no se fuera como haciendo durito o que estuviera como muy pastoso y reaccionó muy bien entonces creo que eso también es como otra ventaja ¿no? que podría tener el wash porque bueno también supongo que es dependiendo como lo usen pero siento que no necesitas como un papel muy 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 grueso para poder manejarlo bueno esta fue mi experiencia es muy básico yo sé lo que les estoy comentando ahorita y tal vez como que no retroalimente en mucho pero pues eso fue como más o menos las preguntas que me hicieron que qué papel estaba usando que cuáles washes estaba yo utilizando los pinceles que utilicé fueron unos Winsor & Newton y otros eran Polytech y eran del número 3 y el más delgadito era del número 0 entonces pues eso es todo espero haberles ayudado al menos en algo y pues muchas gracias por pasarse aquí al canal y pues los veo en otro video muchas gracias bye bye y Gracias por ver el video Gracias por ver el video